En la pista, lote número 80, son cuatro vacas paridas con tres crías macho y una cría hembra. El peso total para ellas es de 1.430 kilos, el promedio para cada una de 357 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 5.000 pesos por kilo, pesadas a las 1 y 11 de la tarde, lote número 80.